Estamos con Claudio Pacheco y ¿qué vamos a hacer hoy en la Girando de la Unión? En un día soleado en Lima, esta mañana, de primavera falsa. Vamos a jugar un poco con la audiencia que está por acá, paseando. Vamos a morderla de millón. ¿Cuál es el premio? Yo quiero saber primero cuál es el premio, porque yo, cuando dijiste el premio yo me emocioné. Dije, yo quiero ganar, pero ¿cuál es el premio? Porque no veo que traigas ningún premio acá. A no ser que premio seas tú. Eres todo un picarón, atrevido. Estoy sacando un billete de mi billetera, que forma parte del presupuesto que tenemos por la de acá en la noticia. Observa. Ya, pero tienes que decirme. Wow. Es un hueco. Ah, quebrado mi billete. Ya lo tienes. Bueno. Ok, ahora arráncalo. Este billete está con un lapicero mágico y en este momento vamos a proceder a hacer lo que ha hecho Claudia. Pero yo soy tan imbécil que rompí el billete. Hay un espectáculo que dio la vuelta a todo el mundo, que tú lo hiciste frente a palacio de gobierno. Que, bueno, el público lo conoce como la legitación. Burneo, esta noche. ¿Qué pasa si me pasa algo? Esperemos que eso no suceda. Pero si, ¿quién va a hacer las notas después si me corto la cabeza y en verdad hay un error así? Porque conmigo siempre se equivocan. ¿Tú crees? Sí. No, no seas pesimista. Pero un aplauso para Claudia, por favor. Gracias. Un aplauso para... He perdido literalmente la cabeza por ti. ¿Tú lo crees? ¿Va a pasar en la vida real o no? Esperemos que no. Oh, está el choteado, puta. Está el choteado, es triste.